Recuerda que todo lo que eres Construimos tú y yo Nunca hice que me olvidara De todo nuestro alrededor Pero cuando me desperté Y vi que no estabas allí Dormida siempre a tu lado Poco a poco me perdí Es como si despertara Cuando por fin miré tu cara Incadenada mi alma Yo ya no te puedo más dejar Ahora en cada rincón Te siento tan cerca de mí Baby puedo verte un halo Que ahora es parte de mí Solo tú me puedes curar De todo este dolor Baby yo siento tu halo Y siento que De todo este dolor Hey love 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 Eres un rayo de sol En esta negra oscuridad Tú eres mi única salvación, tú eres quien me hace soñar Estoy adicta a tu luz y siento que voy a caer La gravedad ya no me atrapa, que no me caigo igual que lo hice ayer Es como si despertara, cuando por fin mire tu cara Encadenada mi alma, yo ya no te puedo más dejar Y ahora en cada rincón, te siento tan cerca de mí Baby puedo ver tu halo, que ahora es parte de mí Solo tú me puedes curar, de todo este dolor Baby yo siento tu halo, y siento que Halo, Halo, Halo Halo, Halo, Halo Hey love Hey love Hey love Y ahora en cada rincón Si siento tan cerca de mi Baby puedo ver tu halo Que ahora es parte de mi Solo tu me puedes curar De todo este dolor Baby yo siento tu halo Y siento que Hey love 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 Gracias por ver el video